¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a mostrar cómo hacer estas ricas donitas de los Simpsons, súper fácil, vamos a ver cómo se hace. Bueno, para estas donas vamos a utilizar varios ingredientes, los cuales te los voy a dejar en la cajita de información. Vamos a utilizar una pizca de carbonato, también un cuarto de cuchara de sal, dos huevos, un tercio de taza de aceite de cocina que utilizamos para guisar, media taza de azúcar, un sobrecito de levadura seca, si no puedes agregar una cucharada de las soperas, una taza de leche tibia. Bueno, en un recipiente o si tienes donde amasar lo puedes hacer, yo voy a agregar la leche, recuerda que está tibia, el azúcar y aquí mismo le voy a agregar el sobre de levadura seca. Lo voy a mover un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es agregar lo que es el huevo, el aceite, la pizca de bicarbonato de sodio, la sal. Y también vamos a mezclar muy bien los ingredientes. Poco a poco le vamos a ir agregando harina, le voy a agregar 700 gramos de harina de trigo y la cual la tenemos que cernir. Cuando veas que ya no puedes con la batidora, aquí es donde vamos a meter las manos. Le vamos a ir agregando un poquito de harina hasta que nos quede una masa totalmente, que no se nos pegue en las manos. Cuando hayas terminado de amasar y que veas que ya no se te pega para nada lo que es la masa en las manos, vamos a tomar un poquito de aceite. Lo vamos a pasar por toda nuestra masa. Vamos a agregar un poquito también en nuestro recipiente porque lo vamos a dejar reposar. Y vuelan las orillas para que cuando crezca no se nos vaya a quedar pegajosa. Después le vamos a poner un trapo húmedo encima, aproximadamente tiene que doblar su tamaño. Vamos a tomar un poquito de harina, la vamos a agregar en nuestra área de trabajo. Yo lo voy a hacer arriba de esto porque no me gusta que queden los cuadritos de la barra. Aquí tenemos nuestra masa. Como pueden ver, dobló mucho su tamaño. Y lo único que vamos a hacer es agregar un poquito de harina. Bueno, voy a cortar un pedacito, no quiero sacarle todo lo que fue el aire que se le acumuló. Y lo único que vamos a hacer es con el rodillo hacerla por lo menos un centímetro de ancho. Yo voy a ocupar aquí lo que es un vasito. Si tienes el cortador de donas lo puedes utilizar, yo solamente voy a ocupar este y una duya. Entonces lo único que voy a hacer es cortar. Y voy a hacerle aquí su hoyito. Y la vamos a pasar a una charola para que la dejemos reposar por lo menos media hora más para que esponje. Bueno, aquí ya tengo las donas. Las dejé aproximadamente media hora y como puedes ver esponjaron un poquito más. Ahora lo único que vamos a hacer es poner una ollita con bastante aceite. Y lo único que vamos a hacer es poner nuestra donita. Cuando veamos que se dora de un lado la vamos a voltear para que se dore del otro. Tiene que estar a temperatura media para que no se nos vayan a quemar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el glas. Necesitamos tres cucharadas de leche. Le vamos a agregar una gotita de rojo fresa. Lo vamos a disolver muy bien. Y después le vamos a ir agregando gotitas de colorante blanco. Bueno, le voy a dejar este tono. Le agregué siete blancas y una roja. Si puedes encontrar tú el colorante en rosa vas a omitir este proceso. Ya solamente se la vas a agregar. Y ahora vamos a tomar una taza de azúcar glas. Le vamos a agregar nuestra mezcla y vamos a disolver muy bien todo esto. Ya que tengamos nuestro glas, ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en una bolsita, en una duya. Algo que nos facilite la forma en que la vamos a empezar a agregar. Con mucho cuidado. Si ves que tu mezcla está muy líquida, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito más de azúcar glas. Hasta que nos quede un poquito más espesa o la puedes meter al refrigerador. Y vamos a empezar a adornar. Lo vamos a agregar en la parte de arriba. No importa que se escurra. Ya que le hayas colocado el glas, ahora le vamos a poner el granillo de colores. Si quieres hacer el glas en chocolate, te va a cubrir mucho mejor. Ya depende cuál quieras hacer. Vamos a ir acomodando. No tienes que agarrarlo así y agregárselo, sino que tiene muy poquitas, no son muchas. Ya que la tengamos lista, la vamos a dejar reposar, que se enfríe y estará lista. Como pudiste ver, es muy fácil. Solamente comemos cuantos ingredientes y vamos a hacer estas ricas, bonitas para los peques. Si quieres una mayor cobertura, recuerda que puedes utilizar chocolate de color rosa. La verdad nada más de verla se me antoja. Ahora vamos a probarla, a ver qué tal nos quedó. Está riquísima. No son muchos ingredientes. Ah, se me olvida decirles, salen 16 o 18 piezas. Depende del tamaño que la vayan a hacer también. Si las quedan más grandes, pues más grandes les van a salir menos. Pero así es como nos va a quedar esta rica doble. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito. Recuerda que cuando te suscribas le puedes dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de este canal y no te pierdas ninguno. Y olvídame compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Chau.